Vicente Fernández era famoso por su generosidad con sus amigos, tal y como lo comprobó Ángela Aguilar, con el increíble regalo que recibió del charro de Buentitán. El 12 de diciembre del 2021 partió uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Poco tiempo después de la noticia, comenzaron las muestras de cariño de los fans y celebridades. Pepe Aguilar y su familia fueron algunos de los que acudieron a rendir su homenaje al cantante y Ángela Aguilar no solo compartió ese momento en su cuenta de Instagram, sino que aprovechó para agradecerle a Vicente Fernández por un detalle que tuvo con ella. Pero sigue siendo el rey, un gran honor poder haberlo conocido, un gran privilegio haber recibido su cariño, Usted será eterno acompañándonos siempre con sus melodías. Vuele alto, publicó la cantante. Junto a las fotografías de su familia haciendo una guardia a Vicente Fernández, Ángela Aguilar también compartió una en donde muestra al caballo que Chente le regaló. El 18 de junio del 2021, la hija de Pepe Aguilar compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece montando a Speedy, el caballo que Vicente Fernández le regaló. El potrillo es un ejemplar de raza Fernández, un caballo miniatura único en el mundo debido a que es la familia de Chente quienes los crían. El charro de buen titán le hizo ese regalo a la joven cantante en el 2019, después de enterarse que uno de sus caballos favoritos lo había perdido.